Cuatro de los cinco puentes que están colocando entre Puerto Jiménez y Carate en Golfito ya están en servicio. Se trata de las estructuras sobre las quebradas Sombrero, Vijagual y Camañín, así como en el río Piro. Según detalló Iván Fonseca de la Gerencia de Construcción del Consejo Nacional de Vialidad, el avance global se estima en un 81.4%, tomando en cuenta el 98.75% de progreso en el Sombrero. El Vijagual con 97.6% y el 99.14% de avance en el Camañín, el río Piro, muestra un avance 95.92%. Según indicó el funcionario, restan algunos detalles menores, pero ambas estructuras están en servicio para que puedan ser utilizados por los vecinos de la zona y las personas turísticas desde el mes pasado. Justamente el propósito es ponerlo en servicio lo antes posible, tomando en cuenta las condiciones lluviosas de las últimas semanas, algunas enfocadas en la zona sur del país. Por otro lado, el puente sobre la quebrada Carbonera tiene un 36.95% de avance. Por condiciones de suelo encontradas en el proceso constructivo, es necesario el rediseño en uno de los bastiones, el cual se está realizando en este momento por parte de la Dirección de Puentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Estos puentes, ubicados sobre la Ruta 245 entre las comunidades citadas, vienen a dar una solución a los pobladores y al creciente turismo de la zona, ya que nunca han existido puentes sobre estos afluentes que cruzan la carretera, por lo que es temporada de lluvias, resulta difícil o imposible trasladarse por la crecida de estos torrentes, además del peligro porque implica cruzar en verano aunque el caudal sea bajo. Además del armado de las estructuras, se construyeron bastiones metálicos y rellenos de aproximación, así como elementos de seguridad para el acceso de los puentes. Las obras en los cinco puentes, con un carril extra ancho de 4.2 metros, tenían un valor de 2.000 millones de colones. Sin embargo, se lograron maximizar los recursos y en algunos casos no fue necesario realizar algunas tareas que se habían presupuestado, por lo que el monto final ronda los 1.600 millones de colones.